Bueno, pues buenas tardes. Gracias a todos y a todas por haber acudido a esta convocatoria. Gracias a los compas y las compas de Laborágine por colaborar con la actividad y por brindarnos este espacio maravilloso para poder hacer este tipo de actividades como otras veces. Hoy os convocábamos a un videoforum, Tierra del Maíz, que es un video documental que las compas de Brigadas Internacionales de Paz hicieron para visibilizar la labor que defensores y defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente están llevando a cabo en los cuatro países donde Brigadas Internacionales de Paz tienen proyectos en América Latina, Colombia, Guatemala, Honduras y México. Pero sabemos que no es solamente allí, sino que son contextos muy complejos en toda la región, pero también en todo el mundo y también hasta en nuestros territorios. Hace un ratito estábamos teniendo una reunión, conversación con la gente de la Asamblea Cantabra contra el Fracking, que también está un poquito en la lucha y en la defensa de los territorios por nuestra zona. Tenemos la suerte de poder contar con Adrián Cal, líder maya Poconchí de la Comunidad La Primavera de Guatemala y de Ronnie Morales, que es un líder de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas, una organización que acompaña a comunidades como la de Adrián y a otras tantas, hasta más de trescientas en los departamentos de Alta y Baja Verapaz, en el norte de Guatemala. Bueno, pues esta gira o esta visita aquí se enmarca dentro de una gira que también nos ha llevado por otras ciudades españolas. Estuvimos en Córdoba, en Madrid, estuvimos en Vitoria, van para la Comunidad Valenciana los próximos días, un poquito pues para visibilizar todo su trabajo. En un contexto como muy complejo, en el primer semestre de 2017, 236 agresiones a personas que defienden los derechos humanos en Guatemala, simplemente en el primer semestre, una tendencia muy al alza, 263 en todo el año 2016, con lo cual en seis meses se dieron casi el 90% de las agresiones que se dieron hace un año. Y todo en contextos como muy complejos, donde hay intereses de empresas transnacionales, multinacionales, algunas de las cuales pues nos pueden sonar bastante, como ACS o Iberdrola. Bueno, pues eso tendremos después tiempo para poder conversar y conocer un poquito más. Yo creo que, no sé si queréis decir algo antes del vídeo, pero la idea sería como ver primero el vídeo, dura unos 25 minutos y después tenemos la suerte de que Adrián nos acompaña y es uno de los protagonistas porque uno de los casos del vídeo es el de la primavera. Entonces pues no sé. Bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Adrián Kahn, vengo de parte norte de Guatemala. Soy indígena maya pocomchí y agradezco a ustedes pues por darnos ese espacio y compartir la experiencia que yo he tenido y compartirles a ustedes y también está el compañero Ronnie, que es parte, también es de la Unión de la UBOC, Unión de la Paciencia de Organizaciones Campesinas, que da acompañamiento a las comunidades donde están siendo amenazadas por defender la tierra. Entonces somos una organización en defensa tierra-territorio. Bueno, buenas tardes compañeros y compañeras. Mi nombre es Ronnie Morales, yo soy maya quechí, somos de dos etnias mayas. En la organización se hablan cuatro idiomas, el quechí, el tucomchí, el achí y el castellano. Y bueno, pues acompañamos a 300 comunidades, a más de 300 comunidades con temas de represas, monocultivos, minería, acceso a la tierra y ahorita actualmente también se está viendo mucho el tema de la consulta comunitaria. Es para nosotros un gusto que Adrián esté presentando un video en el cual él es partícipe de su lucha, lucha que se ha llevado más de 10 años en el territorio, pero se ha ganado, se ha ganado un poquito. Y bueno, ya después tendremos tiempo para conversar y cualquier duda, aquí estamos. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que Adrián y Ronnie nos cuenten un poquito más del contexto actual también, cómo está la situación, que profundice un poquito más. Ronnie que nos cuente un poquito más de Guatemala, de toda la situación que se está viviendo actualmente. Y luego que hagamos así como un debate entre todas. Muy bien. ¿Así, Adrián? Sí, gracias Rubén por darme esta oportunidad. Pues quiero comentar un poquito sobre las luchas que yo he tenido en la primavera. Y nosotros pues durante el tiempo que hemos estado ahí aquí en la primavera, teníamos 215 años de estar viviendo en esa tierra. Pero nuestros padres están, viven dentro de esa propiedad. Pero lamentablemente pues cuando ya vamos viendo que las empresas transnacionales se acercan, se acercan, se aprovechan de nuestra tierra y entonces empiezan las persecuciones en contra de los liderazgos de la primavera. Y bueno, nosotros de que hemos estado viviendo tanto tiempo, ahí cuando vemos, llega una empresa madedera y nos empiezan a decir que ya la tierra ya pertenece a ellos. Y entonces nos excluyen a nosotros, ustedes están usurpando esta tierra y ustedes se pueden salir de este lugar. Y luego viendo las amenazas y nos empezaban a amenazarnos y dijeron que si no salíamos de ahí de la propiedad, nos iban a matar. Y mataron nuestros compañeros y todos los compañeros fueron torturados y desfiguraron la cara a la compañera Petrona y a Sebastián Choná. Fue que ahí empezaron las persecuciones muy fuertes y pusimos la denuncia y no fue, no procedió nada a la denuncia porque todo estaban, las instituciones del Estado estaban comprados por la empresa y nos decían que ustedes están ocupando ese lugar pero ya es de una empresa y nos acusaban de, pues, usurpación agravada. Bien, pues, nosotros seguimos la lucha y decimos, pues, nosotros no vamos a salir de este lugar porque sabemos que tenemos tantos años de vivir aquí y nos van a sacar en nuestro terreno. Y, bien, pues, que hemos visto, pues, de que hay una organización y empezamos a, la UBOC, pues, tiene 15 años estar acompañando a la primavera y gracias a ellos, pues, que nos hicieron ese acompañamiento hasta lograr una parte de la finca de la primavera. Y nos acusaban de mucha forma, tal ilícita, detenciones ilegales y usurpación agravada. Y nosotros, pues, como líderes comunitarios, pues, nosotros acudíamos a las instituciones para que, para las denuncias, para que, para que nos dieran un apoyo para que las personas que viven la primavera que fueran liberados, pues, lamentablemente no fue así, pues, yo, pues, tuve que huir durante tres meses de mi casa, salir de mi casa y tres meses tuve que salir y dejé a mi familia abandonada y, y tuve que buscar alimentos en la montaña para que yo podía vivir en, porque ya estaba a la hora de aprehensión y, y, bueno, pues, gracias a la UBOC, pues, nos dio acompañamiento y dijo que nos sacó bajo caución. Y así que volví a regresar a mi casa y empezamos la lucha otra vez. Y estando en la mesa de diálogo, cuando vimos, las instituciones nos dijeron que ya había orden de desalojo. Y es ahí cuando las personas de la primavera nos unimos más, porque ya estábamos viendo las cosas muy críticas, y nos unimos para ganar la tierra. Y es así cuando se dieron una parte de la tierra, 16 caballerías para las 279 familias. Y es ahí, pues, ya podíamos venir a nuestra casa, hablar con nuestra familia, y, y, porque ya podíamos conversar con ellos, porque nosotros ya no teníamos libertad, porque teníamos órdenes de captura. Entonces, es ahí donde se logró una parte de la tierra, y logramos, eh, logramos venir a nuestra, en nuestro hogar. Es ahí donde sale, en ese video, pues, ya nosotros, pues, ya tenemos libertad de trabajar. Y nos empezamos a, a socializar nuestra familia, hacer un poquito producto, como, hacer pan para sostener nuestra familia, y dejar un poquito, porque todo lo que era el área de, de cultivo, como frijol y maíz, y plátanos, lo dejamos, porque ya no había, o, dejamos nuestro producto, todo, porque ya no teníamos, eh, cómo ir a rescatar nuestro producto. Ya nos quedamos sin dinero, sin, 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 sin nuestros, las cosechas, lo dejamos, porque nos de, las cosechas que teníamos, que tenía una parte de una carretera, pues, pues, bajábamos y, de ahí cultivábamos, pero cuando ya nos pasaron un lugar ahí, una área arriba de la carretera, y ahí teníamos que cosechar nuestras, teníamos que producirnos la, la tierra, y es ahí donde empezamos a, a trabajar ya, y, y, con, que empezamos a hacer pan, y empezamos a vender un poquito, y, y ahí, pues, ahí empezamos a trabajar ya, juntamente con mi familia, con mis hermanos, empezamos a trabajar, y es ahí donde pasa el video de que empezamos a vender pan, y empezamos a, y ahí, pues, ya podíamos trabajar unidos. Ahora, de las 43 caballerías, solo nos cedieron 16, y las 28 caballerías quedó a la, a la empresa madera, de donde están talando toda la madera, están talando los árboles, donde nosotros tuvimos años de cuidarlo, y ahora, la están talando los árboles, y la empresa, aproximación, sale como unas 20 camionadas de madera diarias. Y, entonces, nosotros esos árboles cuidamos, los cuidamos, los protegimos, y, y ahora, pues, ya es, ya lo están explotando. Quiero comentar un poco al respecto de la, de las instituciones, que ninguna de las instituciones nos apoyaron. Y, los derechos humanos, lo que nos decían era que, nosotros era un usurpación agravada, cuando no somos usurpadores, somos legítimos, que tenemos tanto tiempo estar viviendo en la tierra. Pues, ahora de los, se ganó esa parte, la tierra, y ahora esos bosques, tenemos que cuidarlo, tenemos que, lo poco que vamos a cultivar, donde vamos a centrar nuestro maíz y rígol, y los demás tenemos que cuidar los árboles, porque son árboles grandes, y tenemos que cuidar el, el nacimiento de agua. Y, y, y otro, de que hicimos una, como, se legalizó, esa comunidad, como indígena. Entonces, ya vamos, nosotros ahorita vamos a, estamos tratando de, de que la, no vamos a tener una, un registro de propiedad. Ya, solo vamos a medir las tres manzanas y media de cada familia, y, 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 y no se va a vender, no se va a titular o, o en el registro, porque si no, las, todas las personas van a estar vendiendo su terreno, y van a entrar así, van a, van a poder entrar las empresas otra vez. Entonces, ahora es lo que estamos haciendo, y, y ahora, pues, ya tenemos la propiedad, pero, lo que, fue un, fue un logro, fue un tiempo de lucha de 15 años, del mil, del año 2002, la UBOC, no se, eso a dar acompañamiento, y también, este, eh, también los compañeros de PBI, pues, también los, nos acompañaron en los juzgados para ganar esta tierra. Entonces, quiero dejar un poco este, este tiempo, tal vez Ronnie tiene un poco de comentar sobre las luchas que han tenido las comunidades, porque no solo esta comunidad, la primavera, eh, ha sufrido, no, que hay varias comunidades, hay 300 comunidades que están acompañando la organización UBOC. Muchas gracias. Y compañeros, primero que nada, contarles que me están informando de Honduras, de que ya los de derecha aceptaron que de izquierda ganó en Honduras. Sí. Ya se aceptó por parte de los de derecha, o sea que ya hay otro gobierno que va a apoyar a Honduras en los próximos años, estamos felices por eso, porque además de Guatemala, en Honduras ha sido criminalizado, hay muchas muertes violentas, y estamos muy felices desde Guatemala al conocer, este, lo que está pasando ahora. Hay ahorita fiesta en Honduras, ganó de izquierda. Bueno, ahorita ya para proteger un poco, es que eso me pone feliz y hace una luz en el camino más en Latinoamérica. Para los pueblos indígenas mayas, que somos 23 pueblos en Guatemala, además del Xinka y el Garífona y el Castellano, es muy importante reconocer que estamos luchando por la última trinchera que nos queda, estamos sobreviviendo en las últimas trincheras. Nos despojaron al principio de las tierras planas y nos hicieron subir a las montañas. Estas últimas trincheras también son ricas y abundantes. Si no, no estuviéramos aquí con Adrián. Tanto así que muchas empresas transnacionales, por medio de planes grandísimos, de monstruos grandísimos, están llegando día a día a nuestro territorio. Podemos ver que en la organización se empieza luchando por la tierra, por el acceso a la tierra, de comunidades, para que se les reconozca que son tierras ancestrales. Ya lo decía Adrián, 215 años viviendo ahí. Nunca tuvieron necesidad de un título de propiedad, porque no valían, no tenían sabores nunca. Hasta que en el 2000 llega una empresa con papeles y les dice, esta es mi tierra, ustedes son usurpadores. Esto es triste para nosotros. Muy triste porque ya se sabe que quieren destruir a nuestra madre, a la Pachamama. Quitarnos de ahí porque hay un proceso neoliberal en contra de nuestra tierra. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Resistir. Resistir. Porque sabemos que somos el pulmón del mundo. Si los pueblos indígenas, garífonas, afrodescendientes, indios no existieran, ya el proceso neoliberal hubiera acabado con todo. Los gringos están a merced de que uno se duerma para esto. Cuando nosotros conocimos el tema de la primavera, nos decidimos apoyar porque además queda cerca de donde vivimos. Son menos de 30 kilómetros en carretera y hay que caminar 20, es cerquísimo. Además que en la primavera los compañeros están cuidando un bosque primario. Sí es cierto, se ganó un pedacito de terreno y supuestamente se perdió otro. Pero no se ha perdido. Varios compañeros, Adrián, ¿se te olvidó contar eso? Varios compañeros aceptaron eso, pero van a seguir en la lucha. Van a seguir apostando de recuperar todo el terreno que es de ellos. En Alta Verapaz, en donde nosotros vivimos, hay luchas constantes. Por el agua, por los bosques, por la tierra, porque ya no queremos más minería. Es que hay de todo. Podemos ver que hay grandes extensiones de tierra con palma aceitera. Palma aceitera que usan para un combustible que nosotros en Guatemala no lo necesitamos. Se están llevando todo. Vamos a otra región, los compañeros se quejan de que hay siete proyectos hidroeléctricos ya sobre un río. Hay grandes problemas porque hay comunidades que se han quejado que hace más de 20 años tienen una hidroeléctrica a la par y no tienen luz, no tienen acceso a luz, ni a carretera, ni a educación. Llegan y nos prometen educación, salud, vivienda, dinero. Nos regalan unos centavos, nos regalan hasta ataúdes para enterrar a nuestros muertos. Y después, nada, no hay nada. Con ese tipo de artimañas han entrado. En otro lado, tenemos el proceso de que hay concesiones de minería a cielo abierto. Minería que quieren arrasar con cientos y cientos de kilómetros de bosque, de vida, de personas que han vivido dentro de esos bosques uno y uno con la naturaleza desde hace miles de años, desde hace cientos de años. Entonces, desde la organización miramos esto como un proceso constante de cambios y de ir aprendiendo, porque eso sí tienen las empresas. Guatemala es como un punto focal para que las empresas vayan a practicar y lo vayan a hacer a Honduras después o lo vayan a hacer a Colombia o a México. Guatemala ha sido eso. En cambio, nosotros tenemos que ir tejiendo redes, tenemos que ir trabajando en colectivos, tenemos que ir trabajando de forma horizontal. Para crear eso, conciencia, además de conciencia, que las personas sepan de que en Guatemala hay una lucha constante, una lucha por salvarnos, una lucha por que el hermano esté bien, porque yo estoy bien, si está viendo que él está bien. Y siempre estamos ahí. Le estaba contando a Rubén y a nosotros lados, en los que hemos estado, que en nuestro territorio tenemos problemas con una empresa de acá, de España. que en Guatemala se hace llamar Cobra. ¿Aquí es? ACS. ACS. Hay siete hidroeléctricas que ya están en funcionamiento sobre el mismo río que tiene capital de ACS, que Florentino Pérez ha llegado a inaugurar tres junto al presidente de Guatemala. Los compañeros han tenido que salir huyendo muchas veces de esas tierras, otros han sido desplazados a las fuerzas, otros han desaparecido. Hay compañeros que han muerto en esas hidroeléctricas. Los niños no pueden ir a estudiar porque ya los han desplazado. Ya no se puede acceder al río porque todo está lleno de muros. Los ríos están llenos de muros. Le cambiaron el lugar al caudal del río. Está seco todo. Y además hay grandes construcciones de otros megaproyectos cerca, porque no solo entra la hidroeléctrica, sino a la par entran otros megaproyectos. Muchas de las concesiones mineras están cerca también. Pero en este tema de España se conoce muy bien que es el gobierno español allá en las comunidades. Sí hay videos, hay documentales, hay fotos de archivos donde hemos visto a estas personas. Lo peor es que no se consulta de manera previa, libre e informada a las comunidades. Cuando nosotros nos damos cuenta, ya está la empresa ahí. No hay un proceso de consulta. Y ahorita que se está generando, en otro lado de Guatemala hay 96 consultas de buena fe, donde las mismas comunidades no aceptan proyectos mineros, no aceptan proyectos hidroeléctricos, porque saben que son nocivos para la vida. Aquí no se ha hecho, no lo han aceptado. Y cuando uno llega con sus documentos, miren, le consultamos a 196 comunidades, más de 45 mil personas, el gobierno le da la espalda a uno y le dice eso no tiene validez, porque no está en la Constitución. Pero si está en el Convenio 169, no, aquí está más arriba la Constitución. nos han dicho eso. Hay movilizaciones constantes. Los pueblos campesinos, los pueblos indígenas, las clases medias, los maestros, los obreros, el sector salud se mueve constantemente. Nos hemos unido y gracias a esa unificación hay ganancias. El gobierno pasado del exgeneral genocida, Otto Pérez Molina, porque fue un genocida durante el tiempo de la dictadura en Guatemala, todo está en la cárcel. Está el expresidente, la vicepresidenta y 28 miembros de sus consejos de ministros. Sí se mira que el pueblo de Guatemala se está moviendo. Desde esa época, en todas las clases han habido movilizaciones. Todos. Por alguna otra razón. Hoy estaba viendo que muchos compañeros indígenas, mayas, están pernoctando en frente del Palacio Nacional. Hicieron sus casitas y están pidiendo tierra porque se está despojado de ellos. ¿Por qué? Porque hay un proyecto, un megaproyecto, genocida para la vida. Después de la firma de los acuerdos de paz en 1996, el mismo gobierno trató de privatizar todos los servicios, todos. Educación, lo trató de privatizar, no lo logró, pero sí privatizó energía eléctrica, telefonía y otros se lo vendieron a grandes empresarios. Por eso, los proyectos grandes que van en contra del país, muchas veces, sí logran llegar, sí logran y están en manos de empresarios. nosotros sabemos muy bien que tener hidroeléctricas comunitarias es bueno. Hay proyectos de hidroeléctricas comunitarias que ayudan a 20, 30 comunidades, pero un megaproyecto hidroeléctrico que no te deja luz, que no te deja nada y se lleva todos tus recursos y que va para México, que va para Estados Unidos, va para Canadá o va para Colombia, no, sí o para nosotros. Nos están acabando, pero estamos resistiendo. Todos los pueblos, todas las comunidades, tienen hoy su lucha. En todas las comunidades de Guatemala hay una lucha constante y es por salvar nuestra Madre de la Tierra que es muy importante para nosotros. Que todos nosotros los jóvenes estemos interesados en eso es una gran constante. Ahorita ustedes van a alguna comunidad y hasta los niños se preocupan porque los padres están defendiendo la tierra. ¿Cómo es posible que un niño que tendría que estar jugando, estudiando, se preocupa porque su papá está haciendo perseguir o amenazar o porque tiene que salir huyendo en algún momento? Eso es terrible y se está viendo. Han habido niños muertos que para dar una prueba del poder los empresarios han matado a niños, a compañeros. Hay compañeros que quedan en la silla de ruedas, los hay. Es triste, pero eso se está viviendo en Guatemala. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues no sé, voy a abrir un espacio para preguntas, comentarios. A mí sí me gustaría hacer una pregunta. A primeros de noviembre, bueno, yo vivo en Guatemala. Sí, yo creo que te... Sí, yo realmente creo... Sí, yo estaba pensando en Guatemala. Bueno, os quería preguntar por el desalojo que cubrió a primeros de noviembre. ¿Chau en Chau o la cumbre? La cumbre. La cumbre, yo vivo cerca. Bueno, son de poco chica, chica, chica. Yo sé que chica. Entonces son 25 familias, no estoy mal. 25 familias. Las que han echado a la fuerza, ha habido violaciones, derechos humanos para las mujeres. Si me podías contar un poco de lo que ha pasado. Muy bien. Antes o después de el desalojo. Te voy a comentar. Es genial. Las comunidades de la cumbre, de la cumbre de Chamché, llevan viviendo ahí más de 50 años. Son hijos de los hijos, de los hijos, de las personas que han vivido ahí. Siempre han vivido bajo una tutela del colonato. En Guatemala existe eso, la palabra colono, mozo colono. Aquella persona que trabajó por muchos años bajo la orden de un terrateniente, un gran empresario. Nunca les han pagado. Pero lo que pasa es que nunca necesitan. Siempre hablaron con el dueño, con el dueño, el patrón, para que en vez de que les pagara, los dejara viviendo ahí como un pago laboral. Ahora que murió el patrón, ellos mismos cuentan que los hijos y las personas que ahora se dicen llamar administradores, no han respetado eso y que los han intentado desalojar. De muchas formas, hasta esta vez, que los desalojaron a las 6 de la tarde, esto no está bajo ningún estándar internacional de desalojo porque es de 5 a 5 y que sí lo lograron. Ahorita, lo lograron destruyendo la mayoría de casas, quemando cultivos, quemando la ropa, quemando todo. A nosotros nos tocó vivir eso porque igual los compañeros nos conocen y tuvimos que atender rápido la... tuvimos que atender y llegar rápido a la comunidad. Estuvimos pendientes de todo. Fue una gran violencia no solo para los... para las compañeras que las intentaron... intentaron abusar de ellas sexualmente, psicológicamente y de otras maneras. A los niños los asustaron, les pegaron y bueno, están sufriendo mucho porque ahora viven con nylon. Nylon... ¿Sí se llama nylon aquí? Sí. Como la tienda... Tienda de campaña. No, peor que tiendas de campaña. Y viven a la intemperie y en ese lugar llueve mucho. Lueve mucho y no tienen... Sí, hemos tratado desde la sociedad civil a las organizaciones comunitarias y las organizaciones campesinas y las organizaciones campesinas de llevar alimentos, de llevar resguardo, ropa, todo tipo de cosas, pero no es... no es posible ayudarlas porque lo que necesitan es regresar a su territorio. Votaron la casa comunal, votaron donde ir la escuela, votaron todo en esa comunidad y eso está del pueblo más cercano a cinco kilómetros. No está ni siquiera en una comunidad alejada, sino está a cinco kilómetros de un pueblo cercano. Y eso está pasando. Antes estabais hablando de las hidroeléctricas que hay en Semuc Champey. Ah, sí. Está habiendo problemas fuertes ahora mismo, ¿no? ¿No podías un poquito sobre eso? La hidroeléctrica que está en Semuc Champey, que es uno de los lugares más bonitos de Guatemala. Una de las hidroeléctricas es del complejo Renace, de las siete, que está siete, o no, ocho kilómetros del parque nacional de Semuc Champey. Está sobre el caudal del río Cabón y actualmente sí está, la están construyendo. Aunque las comunidades se han movilizado de todas maneras a nivel comunitario, a nivel regional y nacional, no han logrado frenar esa gran industria. Y bueno, pues, esta hidroeléctrica, si llega a funcionar, destruiría todo lo que es el monumento nacional y natural Semuc Champey. Porque de ahí se abastece el río que va a Semuc Champey, que es el río Cabón. Estabas hablando antes de que, no sé si el es el porcentaje, pero creo que es el 60% de la población de Guatemala que está sin luz. ¿Cómo? Un 60%, un 50%, no me acuerdo, que está sin luz. Mira, la luz eléctrica de Guatemala, la generación de luz eléctrica de Guatemala depende del Instituto Nacional de Energía Eléctrica, del INDE. Y el INDE tiene dos hidroeléctricas grandísimas que son las que abastecen todo el país. Va, el que es la que está cerca de... El río Chicxoy, Río Negro. El río Chicxoy, donde, si nos podemos saber la historia, que para construir esa hidroeléctrica tuvieron que desplazarse miles y miles de pueblos y tuvieron que morir bastantes compañeros, además de por el tema del conflicto armado interno. Entonces, de esas hidroeléctricas y de otras que no me tengo el nombre, depende la generación de luz para todo el país. Pero, ¿cómo es posible de que, bueno, se genera luz para todo el país y ahora hay... Solo en Alta de la Paz hay 150 procesos de hidroeléctricas. Ya hay varias en construcción y faltan. Y esas, esas energías eléctricas no, no, no dependemos de ese pueblo de Guatemala porque ya tenemos abastecido todo. Si funcionaran a un 75%, por ciento, cosa que no hace, funcionan un 30, 35% de las dosis hidroeléctricas. y se están generando más. ¿Cómo veis? Porque estáis haciendo una gira por España. Entonces, ¿qué es lo que queréis conseguir difundiendo más visibilización de los... Primero que muchos de los proyectos que están aquí no solo en Alta de la Paz son de capital español. Alta de la Paz tiene Renace, pero si vamos a Huehuetenango tiene todas las hidroeléctricas del complejo hidroeléctrico CMI del mismo capital español y si vamos a otras partes de Guatemala hay otros proyectos que tienen capital español. O sea, que muchos de los problemas que ahora hoy tenemos es de que se visibilice y que las personas de acá se concienticen de que, bueno, por lo menos que hagan incidencia ante el gobierno, ante las empresas para que se conozcan estos casos. porque ahí hay miles y miles de hermanos, compañeros, amigos que están sufriendo por causa de un capital que no necesitamos. Nosotros no tenemos necesidad porque vivimos bien, bien con la comunidad y bien en la madre tierra. Eso. Y ver si se puede hacer incidencia de alguna u otra manera. ¿Qué respuestas están en la lista historiana? Una pregunta difícil. Hemos tenido buenas respuestas de parte de las personas con las que nos hemos reunido, pero esperamos que sea un eco y que se escuche, ¿va? Como pueblos. Nosotros sabemos que además de Adrián y de mí, hay otros compañeros de otras etnias como Lolita, vamos a estar mañana presentando 500 años con la compañera Andrea también y otros pueblos que hoy están en España también por lo mismo, porque tienen problemas con la madre naturaleza y que quieren defenderla, Y que quieren que se conozcan. Y esperamos que nos unifiquemos, nos unamos en red, hagamos luchas con un conjunto para que esto no solo se quede entre Guatemala y España, sino es toda Latinoamérica y todos los pueblos indígenas del mundo que hoy están sufriendo un proyecto neoliberal, un monstruo prácticamente. ¿Sí? Cuando el gobierno da títulos de propiedad a esas empresas en su mayoría extranjeras, ¿cuenta con el órgano legislativo, con el parlamento, o es una decisión administrativa del propio gobierno? En Guatemala se utiliza la figura del Registro Nacional de la Propiedad. Este registro tiene, puede generar todo tipo de firmas y se ha visto en grados y en casos de corrupción y muchas veces en el caso de las comunidades de nosotros muchas veces tienen un título ancestral que los mismos pueblos ya han comprado a la corona española en su tiempo. Ese título muchas comunidades lo mantienen, pero no es válido ante el sistema guatemalteco. Pero sí, no hay un parlamento sino hay un registro nacional de la propiedad que muchas veces utiliza, le dan dinero o algo para usurpar esa situación. pero este tipo de problemas llega, llega, hay algún diputado de los distritos afectados que lo planteen en el Parlamento Nacional? No, no, porque además no, solo hay dos tipos de diputados en Guatemala, los diputados por el Estado Nacional y los diputados de cada departamento y ninguno de los diputados de, de, además de que no hay muchos que apoyen a los compañeros campesinos, hay dos o tres no han tocado este tema. porque hay otros temas como la corrupción, hay otros temas, pero el tema de las propiedades que han usurpado las grandes empresas no se, no se logran oír más allá. Lo que sucede en, no sé, los registros es de que los inquieros lo que hacen, lo primero que hacen es que van al registro propiedad y lo primero que hacen es comprar los conflictos y luego registran esos nombres. Entonces, el registro de información catastral lo que hace es medir el terreno y cuando, y pasarle en el nombre de un empresario. Entonces, cuando ya los comunitarios ven ya eso, ya tenemos un título de propiedad, ustedes no son dueños. Es ahí donde se generan los conflictos. Hablando de las medidas, has empleado antes una medida, una caballería, ¿a qué equivale eso aproximadamente? Bueno, dicho de otra manera, esas 16 caballerías para 200, me parece que has dicho, para 200 y pico familias. Hemos hecho la conversión, pero no sabemos si estamos bien. ¿Cómo que? Aproximación como mil metros. Un kilómetro. Un kilómetro cuadrado. Un kilómetro cuadrado. ¿En total? En total. Las 16 caballerías. 16 kilómetros cuadrados. 16 kilómetros cuadrados. Una caballería aproximadamente un kilómetro cuadrado. Sí. Pero en esos 16 kilómetros cuadrados las comunidades viven, las 279 familias viven, siembran, de ahí comen, y además mantienen el bosque que aún les queda. Un bosque primario. ¿Y cómo está la situación mediática? ¿Esto llega? O sea, ¿estáis aquí haciendo estas explicaciones, encontrándoos con audiencias políticas, con ciudadanía, con organizaciones? ¿Y cómo se llega en Guatemala a la ciudadanía? ¿Cómo llegáis? ¿Qué estrategias tenéis? En la organización Vox hace años se empezó a hablar sobre el tema de la comunicación porque sabemos que los grandes medios están bajo el dominio de los intereses de las familias poderosas, de los medios comerciales, no te van a hacer eco en lo que tú decís, porque además vas en contra de sus objetivos y de sus conveniencias. A partir de eso, en varios pueblos y en varias comunidades, no solo la organización, empezó a tener lo que es la comunicación alternativa, los procesos de comunicación alternativos, ¿verdad? Y por lo menos nosotros en la organización empezamos a buscar eso. ¿Cómo lo hicimos? Es por medio de, empezamos a generar radios comunitarias. Radios comunitarias que estén en la lucha social y a que además digan la verdad desde los pueblos. Radios comunitarias que no tengamos nosotros como Vox sino apoyar en los procesos de radios comunitarias a las comunidades y sean ellos los que se organicen, solo formarlos, sean ellos los que administren y sean ellos los que velen por esa radio y que estén a favor del pueblo. Además de las radios comunitarias, buscamos otros medios alternativos, nos organizamos e hicimos alianza con los medios alternativos que son ellos los que de verdad cuentan lo que nos está pasando. gracias a ellos logramos en Guatemala ser miembros de prensa comunitaria es una red de medios alternativos en toda Guatemala y es ahorita muy reconocida a nivel nacional e internacional porque ahí contamos todo lo que pasa en todos los territorios y entonces a partir de eso es que hacemos eco y llegamos a muchas más personas y generamos de que haya una conciencia clara y que las personas se vayan concientizando de que no es un problema de una persona aunque lo quieran así hacer ver sino es el problema de cientos y miles de personas y que es un proceso que tiene bastantes que tienen en contra de los pueblos de la sociedad civil y que tenemos que unirnos y luchar todos en conjunto para cambiar este sistema ¿y prensa comunitaria lo puede seguir aquí la gente? ah claro prensa comunitaria nos pueden buscar en twitter en facebook en instagram en la página prensacomunitaria.org está actualizada todos los días actualizamos con notas de ahora de centroamérica porque estamos ahorita también ahorita con el tema de Honduras y México también y estamos en en eso y las radios comunitarias radios comunitarias.in que también tenemos y estamos en red con todas las radios comunitarias desde México hasta Nicaragua y ahí nos y ahí nos fue en buscar alguien tiene alguna aquí en la gira española esta que estáis haciendo ¿habéis sido algún medio de comunicación? sí hemos estado ¿cómo se llama la primera radio? que no se estuvimos en una radio comunitaria radiodignidad pero era en Córdoba y en la SER también dieron un espacio porque antes estabas hablando de los políticos que están en el Parlamento y que ninguna hace eco ¿qué pensáis de Convergencia, de Sandra Torres? Primero que nada, Leocadio Huracán, que está ahorita en Convergencia, me conoce desde que yo tengo 10 años y yo lo conozco él, lo respeto, los hemos apoyado y todo. Sandra Torres es alguien que viene desde las luchas de izquierda, desde el conflicto armado interno. Y el otro compañero que es nuevo porque murió su antecesor, no lo conozco mucho, pero con Leocadio, Leocadio que es una persona que nace desde el movimiento campesino, persona que nace desde los movimientos sociales, hemos tratado el tema, se ha logrado, pero él nos ha contado lo duro que está ahorita el gobierno y que no están enfocados prácticamente en las luchas ahorita de la tierra, nos está viendo mucho porque nos han censurado la propuesta que teníamos desde el sector campesino que era la Ley de Desarrollo Rural Integral, la 4084, donde hablábamos sobre este tema, el acceso a la tierra. También a los medios de comunicación nos han censurado la Ley de Medios de Comunicación Comunitaria. Y nos dicen que dos, tres, porque además no solo están los de Convergencia, sino están los compañeros del UNAG y están los compañeros de la URNG, no pueden hacer eco. Y además que la verdad en Guatemala hasta los medios de, hasta los movimientos sociales están divididos, cosa que no debería ser así. Y nosotros los jóvenes somos muy claros en eso. Si no nos unimos y no se hace un solo movimiento y sabemos que el enemigo está ahí y el objetivo es ese, no se va a poder lograr cambiar las cosas. Y varios nos han dicho, nosotros ya no vamos a ser los que cambiamos las cosas. Tristemente los compañeros adultos nos dicen así, son ustedes los jóvenes y son los más niños. Entonces nos tenemos que ir organizando y hablar las cosas como son. La unificación se debe de hacer. Si no nos unificamos, esto no cambiará. Y bueno, pues hemos luchado y hemos hablado con ellos, pero no, no han cambiado las cosas. ¿Cómo lo veis? Porque está un poquito en la cosa. ¿Cómo? ¿Cómo lo veis en el futuro? Porque se habla de que ahora mismo, ¿no? Es el séptimo desplazamiento de los españoles fueron allí. Entonces, que todas las mineras, ¿no? Ahora mismo están habiendo desplazamientos por mineras hidroeléctricas. Y se habla que, bueno, el 70% del territorio cultivable está en manos del 1 o 2% de la minería gotemateca. Entonces, con las mineras, llegando ahí ahora, y Trexa terminando el circuito y todo eso, ¿cómo lo veis? Porque se habla de que van a ocupar otro 33% de la tierra. Y lo están intentando hacer, pero las comunidades están uniendo. Si los grandes líderes no se quieren unir, nosotros como las bases sí nos estamos uniendo. Si allá no se quieren unir, bueno, nosotros nos vamos uniendo. La constante es que el proceso comunitario se está oyendo, se está haciendo eco entre las comunidades. Y si hay unificación de los pueblos, se va a lograr derrotar al enemigo. Y eso se está logrando. Ya estábamos hablando de que con otros pueblos estamos generando lo que es el gobierno plurinacional. Hablando sobre lo plurinacional. Guatemala solo hay que reconocer que hay más de 23 pueblos, 23 culturas. Entonces, si nos unimos con los quechís, con los pocomchís, con los achís, con los chú, con el gateco, con el canjobal y todos los pueblos, podemos generar más. Y eso se está dando. La organización política que hay, por ejemplo, en Toto, ¿no? No se da en otros departamentos. No. Entonces, ¿por qué? Porque lo que dices tú, ¿no? Si en Kitsé, en Altavarapá, había una organización política tan fuerte como la de Toto, pues las cosas cambiarían. ¿Por qué no se da en otros departamentos? Porque en el caso de Altavarapá, porque fue una zona que prácticamente tuvo grandes invasiones. Cosa que no tuvieron los 48 cantones en Toto. Porque en Altavarapá, si bien es sabido, llegaron de acá a España ya, después llegaron alemanes y los alemanes trataron de arrasar con todo, con todo. Destruyeron todo, colonizaron todo y terminaron con la organización comunitaria que ya se estaba dando. Entonces, el tema de Altavarapá, también los conflictos agrarios tienen que ver mucho desde esa época. Los 48 cantones se han mantenido desde hace más de 200 años, también porque las zonas en las que están no son tan apreciables como las zonas de Altavarapá. ¿Alguna cosa más? Sí, la preocupación que hay en Guatemala es que hay 450 de explotación minera, que ya está. Y esa es la preocupación de todos nosotros como líderes, porque vemos la situación que van a generar más conflicto, van a hacer las horas de captura, mientras que el gobierno, con las manos. Entonces, ese no es muy preocupante, el problema en Guatemala. Sí, es el gobierno realmente el que los manda, ¿no? Porque, por ejemplo, en La Puya fueron ellos mismos los que mandaron allí para desalojar a la gente hace unos años. Claro. O sea, realmente son ellos los que desalojan a la gente, ¿no? En Izabal mandaron ellos a la policía, en la cumbre también mandaron a la policía. Ahorita, cuando nosotros venimos, dos días después de que venimos, desalojaron a Semuy, no Semuy, a 119 familias, y mataron a tres compañeros. Una compañera y dos compañeros. Es triste porque cuando los compañeros, como dice Adrián, están en una mesa de diálogo, una mesa que puede durar años, donde se va a hablar sobre el tema de una conflictividad, sobre un tema de tierras, te dicen, no, no va a haber desalojo, no, no hay órdenes de captura. Pero a la vuelta, ya en la comunidad están desalojando, están capturando a los compañeros, te engañan, solo te mantienen ahí ocupado, solo para que se desgasten los mismos compañeros viajando a la ciudad, viajando a los poblados más cercanos. Pero una, resolver el tema, que muchas veces es político, muchas veces se podría dar solución de forma política, no lo hace, porque hay grandes intereses. Y muchas veces los mismos jueces, magistrados, diputados y políticos tienen, tienen sus manos ahí porque tienen plata invertida, tienen dinero invertido, o quieren hacerse dueño también de la tierra que hay en todo. Bueno, pues no sé, muchas gracias por haber venido, por haber acudido. Este sábado, no sé si a las doce o a las doce y media. Doce y media. A las doce y media, estaremos también aquí, con Franklin Castañeda y Marcia Chirinian, que son un defensor y una defensora de derechos humanos de Colombia. Y vamos a presentar el informe, La paz no se siente, la esperanza se mantiene. Una misión de observación de derechos humanos, que se realizó a finales de octubre y a principios de noviembre, en las cuales participamos brigadas internacionales de paz y Nundubat, y estuvimos reunidos con ellas en cuatro departamentos de Colombia, y estaremos aquí también. Entonces, bueno, esa es cuña publicitaria. No sé si termina. Y nada, pues, no sé, agradecer a la vorágine de nuevo. Yo creo que también tienes tú tu cuña publicitaria. Hoy no. Bueno, pues, la digo yo, la vorágine es un espacio que tenemos que intentar mantener entre todos y todas, hacerse colaborador, colaborar allí en aquella cajita, y bueno, pues eso, que nos brinda este espacio a las organizaciones, que no se puede valorar lo que es. Entonces, eso que también, que necesitan ese apoyo. Y nada, y con los compas, siguen estos días, se van para la Comunidad Valenciana, van a estar ahí en el Ciclo de Cine Indígena. Y nada, pues eso, estos días sí que nos hemos reunido con otras personas, con algunos políticos, integrantes de algunos gobiernos, y bueno, pues ha sido interesante. Pero nada, pues que la lucha de los compañeros parece que está decidida, ¿no? Los pueblos están defendiendo sus derechos, y bueno, pues Brigadas Internacionales de Paz les estamos acompañando, y también esperamos encontrarnos con vosotros y vosotras en otras ocasiones. Así que, no sé, pues gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por escucharnos. A nosotros dos nos delegaron de nuestras organizaciones y de nuestras comunidades, porque sienten y creen que nosotros representamos de alguna u otra manera las luchas, y el sentimiento y las creencias de los conchipocomchip. Y es un gusto estar aquí con ustedes, compartir nuestras vivencias, vivencias de día con día y nuestras luchas, ¿verdad? Y decirles que allá en Latinoamérica, en un pueblito, en una región tan pequeña como la de Guatemala, hay miles y miles de personas indígenas que están luchando. en una lucha constante y suminante por la defensa de la vida, la tierra y el territorio. Que no se van a rendir y que van a tratar de ganarle al enemigo. Y esto es así. Muchas gracias. Gracias. Para dejarlo así, que nos vamos a casa ya, nos llevamos la información. ¿Qué se podría hacer de manera individual? Pues no sé, poner un comentario en Facebook o hacer algo, ¿no? Para realmente, los que estamos aquí, contribuir un poquito, ¿no? Con esta, pues, informar o hacer algo, ¿no? Que cada uno de nosotros podamos hacer. ¿Qué podríamos hacer? Es que aquí estamos acostumbrados, es decir, entre Guatemala y Guatemala. Pero hay que ser positivos y efectivamente. No lo han entendido. No lo han entendido. Ustedes se pueden conocer y hacer hacer presión, ¿no? Sí, conozco. Sí, vale. Ahí se marca. Maya. Gracias. Pues, primero, ser conscientes y, bueno, solidarizarse con todos los hermanos que vienen aquí a hablar sobre sus luchas, que también es algo jodido. No puedo venir desde Guatemala hasta acá, ¿no? Nos cuesta mucho. Y, bueno, pues, también, de alguna manera, tratar de hacer eco aquí en el gobierno, tratar de hablar con personas que estén vinculadas a estos temas, para tratar de ver a estas personas que pueden cambiar este tipo de procesos, de cuestionar este tipo de procesos, porque muchas veces lo que no hacen aquí lo van a hacer allá porque igual todo está a su favor. Nosotros, como les decía, en prensa comunitaria estamos subiendo información día con día de todos los procesos, de todas las luchas. Y si lo pueden compartir, gracias. Se los vamos a agradecer. Y que nosotros estamos en la lucha y ustedes de acá pueden apoyarnos, podemos tejer redes y solidarizarnos con otros hermanos que están en las mismas o en las peores condiciones como desde este pueblo de Honduras. Porque también sentimos de que, es cierto, nosotros tenemos un poquito de institucionalidad, poquito, pero en Honduras no hay. Y Honduras está sufriendo lo que Guatemala sufrió antes del 96. Y nosotros estamos en lucha, estamos pendientes también de lo que podamos solidarizarnos, lo vamos a hacer. Y ahí estamos en la lucha, hermanos, compañeros, y es un gusto para nosotros estar aquí. Y el otro es de que tenemos solo un abogado y tiene 200 ahorros de captura que lleva la organización. Son 300 comunidades y solo tenemos un abogado. Y vamos en una institución de la primera instancia, vemos a los compañeros unos cinco y otro día en Polochique, otro día en Altagrapaz y así estamos. Y lo que preocupa es de que cuando es persecución de nuestros abogados y tenemos solo uno, todos nosotros apoyamos y cuidándolo y pasándolo en otro bus y así estamos. Y va por tierra, ¿no? Sí, entonces nos preocupa porque tenemos que transbordar unos vehículos para que no le pase nada a nuestro abogado. Entonces es preocupante porque hay 200 horas de captura y para un abogado ver todas las situaciones del abogado es costoso, sí. Entonces es... Un compañero, ¿no? Al abogado. Digo, no, que tiene que... Bueno, no. Sí, hacer las organizaciones ahí y eso. Y lo otro es de que cuando ya los compañeros los capturan y una caución económica de 60 mil quetzales. Y cuando las personas solo ganan 30 quetzales y el abogado tiene que estar ahí y diciendo la necesidad de un indígena y a veces le dejan 12 mil quetzales y no lo tienen, tiene que estar encarcelado. A nosotros nos, como la primavera, 60 mil quetzales, tuvimos que pagar dos mil quetzales de caución y tuvimos que salir. Y si no lo tenemos, nos quedamos unos veinte, unos dos meses, tres meses. Y eso es lo costoso para nuestro abogado. Entonces, estás solo y es preocupante porque las persecuciones van constantemente en los compañeros, sí. Y bueno, pues... Bueno, ya que lo has comentado, todo ese dinero que necesitáis, ¿de dónde lo sacáis? ¿De vender el pan o estáis haciendo alguna... por eso, estáis haciendo alguna recaudación o algún...? De pasar el sombrero con todos los compañeros de la organización. De vender una red de solidaridad que tienes entre todos. Entre todos. Entre todos. Sí, porque como dice Adrián, es tanta la criminalización que son 200 órdenes de captura en la organización. Hay más de 40 órdenes de salud. Y nosotros estamos velando porque... No capturen a ningún compañero porque luego, ¿cómo cuesta? Hay que seguir un proceso. Si él está dentro de la cárcel, hay que pagarle también a miembros de mafias dentro de la cárcel para que no lo golpeen, no lo dejen durmiendo en los patios, no lo dejen durmiendo en el suelo. Y si no, pues hay que pagar una caución económica y el mismo Estado procura que esas sean las cauciones económicas más caras. Porque hay cauciones económicas que van de hasta los 60 mil quetzales. Y un campesino, un indígena, no gana eso. Gana 30 quetzales diarios. Sí, bien le va. Y si no le va bien, pues no gana eso. Entonces sí hemos estado ahí procurando, además de mantener a nuestro compañero que es el abogado, cuidarlo porque también ha sido criminalizado y muchas veces perseguido por el tema y el trabajo que él hace. Y nada, pues cuando tú dices... Perdona que te interrumpa. Casi no ha parecido lo del genocidio guatemalteco. Tienes una caja que pone ahí Girona Fruit, la Fruit Company. La United Fruit Company, la bananera. Fue una intervención terrible. Sí, claro. Antes, cuando los gringos empezaron a llegar con la United Fruit Company fue en la región de Izabal. Y bueno, nosotros nos dimos cuenta porque, bueno, los compañeros, los más ancianos, cuentan los tratos que ellos hacían. Y fue como la United Fruit Company, que ahora se llama Chiquita Banana, en las regiones de Guatemala. Generó violencia y generó desplazamiento forzado a varios compañeros. Y gracias a eso, a ese tipo de industrias, también se generó parte del genocidio en Guatemala. Donde nosotros vivimos, ese es otro tema que cuesta mucho hablarlo. Muchas compañeras y compañeros lo callan también por temor a Umba. Donde nosotros vivimos hay un espacio que se llama Creompaz, que es la base militar número 21. Donde se encontraron 556 osamentas humanas de diferentes pueblos. Muchos de ellos desaparecidos durante el tiempo del conflicto armado. De esas 556 osamentas humanas se han identificado 101 osamentas. Porque muchas familias empezaron con el proceso del ADN. Por medio del ADN, identificando cuerpos, han encontrado a sus familiares desaparecidos. En este encuentro y en esta lucha, que como UBOC nos tuvimos que, tuvimos que, ciertamente no, no era nuestro, no era nuestra lucha. Y no la llevamos, pero había un compañero del mismo consejo de la UBOC. Que el año 2015, a finales, él relató su historia después de mucho tiempo. De como en el 83, entraron a su casa los hombres que tenían pintada su cara. Él estaba muy niño. Y vio como se llevaron a su padre, quemaron su casa, destruyeron todo y los acusaron de guerrilleros. Los acusaron de comunistas y ellos eran pequeños. Y en Guatemala, todavía existe, ¿verdad? Y eso existe. En cadena nacional, el comunista es el que se come a los niños. Eso decía... Eso también aquí. Eso decía. Y no pasaban en las radios en cadena nacional. Y bueno, entonces, él vio todo ese proceso. Y fue hasta en el año 2015, cuando, por medio del ADN, él logró identificar a su padre. Dentro de las 556 dosamentas, él logró identificar los restos y la ropa que llevaba su padre. Y además porque tenía el ADN. Que nos tuvimos que nosotros, como organización, empezar a llevar otra lucha. A llevar la lucha de la detención forzada. Porque después hay más y más casos de compañeros de nuestra organización y compañeras que sufrieron durante el conflicto armado interno. Se encontraron los restos y se generó otra lucha, que es la lucha por los detenidos y desaparecidos. Y se empezó a entrar a otros ámbitos, como es la exhumación y la inhumación de los cuerpos. Y empezamos a acompañar ese proceso. También porque ese fue un despojo a las cooperativas, a las formas propias de organizarse en esos tiempos. Porque cuando un compañero estaba en un proceso comunitario en esos tiempos de cooperativismo, de luchas originarias, se les acusaba. Y ahí iba el ejército a traerlos. Muchos compañeros empezaron a hablar de ello. De que esas, por organizarse en cooperativas y en redes, por ser catequista, por ser salubrista, por ser maestro, los acusaban de subversivos. Y ese es otro tema que ahora se está dando dentro de la organización. Hemos visto también, porque hay muchos compañeros, el tema de Sepulsharco. Porque también dentro de Sepulsharco, donde se ganó una lucha de compañeras que fueron abusadas durante el conflicto armado interno. Y que ahora los generales de ese momento están en la cárcel y se ganó la lucha. Hay compañeros que viven cerca de esas comunidades. Tenemos nosotros compañeros, como el caso de San Miguelito, que vive a la par de Sepulsharco. San Miguelito, que en ese caso fue también hostigada y hay compañeros desaparecidos. Pero el Sepulsharco fue durante diez años, ¿no? La violaron, o sea, que le cocinaran para él durante diez o quince años, ¿no? No fue de forma puntual. Sí, pero cuando miras todo el contexto, quien era el jefe de la estructura mayor militar era Benedicto Lucas García. Que Benedicto Lucas García era el hermano del presidente Romeo Lucas García. Y que era el encargado de la base militar de la zona 21 y que él tejía todas esas redes. Él, ahorita, está en la cárcel por el tema de Creón Paz. ¿Cómo es el sistema capitalista? Siendo tan malo ese lugar, teniendo tantas víctimas, es el Centro Regional para la Paz, ahora. Y se llama Creón Paz. Y ahí hay un montón de compañeros que todavía siguen buscando a sus víctimas. Entonces, nos damos cuenta de todos esos vejámenes que había y que hay todavía. Y bueno, pues seguimos en la lucha. Ríos Montt ya fue acusado, ya fue condenado, pero porque tiene bastante poder, todavía salió y sigue un proceso. Se está volviendo a generar otra vez el juicio. Benedicto Lucas García ya está en la cárcel. También está el caso Molina Teysen, del niño Molina Teysen, que fue desaparecida en frente de su mamá. Y ella vio cómo se lo llevaron los del ejército. Y hay varios casos. Y se está generando que la impunidad que siempre ha quedado en Guatemala se rompa. Y que muchas personas se unan a las luchas. Y bueno, la chiquita banana marcó un paso. Pero después de la chiquita banana vinieron los alemanes. O sea, caímos de los gringos a los alemanes. Estábamos perdidos, estamos en la nada. Y bueno, pues los compañeros supieron mantener la lucha, sus costumbres y la generosidad entre cada uno. Y ahí estamos resistiendo. Pero por eso digo que no se sabe lo que vuelve peor. Es que en 1954 hubo un golpe de Estado contra la Reims. Los diez años de la primavera, del 44, del 54. Y el hermano era un directivo de la Free Company. Y apuso de comunistas a ese gobierno. Y entonces hicieron una campaña allí, con eso propagandística y terror, y que viene de ahí. Pero yo creo que ha generado tal... esa campaña fue tan afectuada. Que yo creo que ni la misma gente de allí se atreve a hablar de eso, ¿no? Ahora ya. Ahora ya. Ya. Del 44 al 54 en Guatemala se desconoce como los diez años de la primavera. ¿Por qué? Porque el general Jacobo Álvarez Guzmán y el otro presidente lograron. El Banco de Guatemala. El Instituto guatemalteco de Seguridad Social. La carretera del Atlántico donde le quitan todo el poder a la chiquita banana. Porque la chiquita banana era dueña de los trenes. Y de los trenes donde traían y llevaban todo, todo tipo, porque no había carretera. Pero generaron el Convenio 900, el Decreto 900, que era la reforma integral. Entonces, Álvarez le empieza a dar tierras a todos los campesinos y a todos los indígenas que los necesitaban. Y eso generó que el gobierno gringo empezara con una bola de terror en contra de él. Él generó tanto en pocos años, cosa que no se ha visto desde el 54 para acá, en Guatemala. Muchos compañeros ya lo hablan, ya lo sacan, ya lo dicen. Pero es hasta estas generaciones que uno conoce la verdad. Porque antes no se podía. Antes si uno hablaba sobre la revolución, hablaba sobre trabajar en conjunto y el sentido comunitario, lo mataban. Así nos cuentan nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos. Eso pasó en los 80, ¿no? Eso pasó en los 80 y a principios de los 90. No se podía hablar de eso. Mataron a todos los líderes. Claro. La quema de la embajada de España. Otro tema. La muerte del Monseñor Gerardi después de... Que ahora Arzu ya está... Ya lo tienen contra la pared por la muerte de Gerardi. Y varios temas ya salieron a la luz. Ya se está dando. También la lucha no puede parar porque ya no... a dónde se va uno, ¿no? Claro. Porque yo estoy en Santa Cruz de Quichar. Y ahí la gente me dice, bueno, es que tampoco antes nos tirábamos al monte. Ahora es que ni monte hay. Ya no hay monte. Ya no hay donde... Entonces, o nos quedamos a luchar, pero es que tampoco a dónde vamos. Claro. Y es un poco también eso, ¿no? Si está con la cosa... Pero bueno, yo creo que es lo que tú dices, ¿no? Desde la unión. Porque mucha gente está intentando cambiar leyes desde arriba en la ciudad. Y no parece que... Muchas están tratando de cambiar leyes, pero a su favor. Lo que pasó hace poco, que querían eliminar toda forma de acusación hacia los diputados y alcaldes. Pero ahí estaba metido Amílcar Pop. Amílcar Pop. Exactamente. Tristemente, Amílcar Pop también ya decepcionó a todo el movimiento indígena y campesino porque... No solo es esa. No solo es esa. A ver... Si nos retraemos y esa es una pelea también con sus seguidores. Él firmó por Monsanto. Por David Monsanto. Firmó porque aumentaron los solos a los diputados. Y ahora esto ya no es solo una vez. Y esa es otra cosa que también nosotros venimos y le cuestionamos, mire. ¿Qué está pasando? Ya no le creemos. No le creemos. Porque la primera dijo, ah, es que fui mal asesorada. Ya no. Eso está pasando. ¿Y la reforma agraria? La reforma agraria es la lucha reivindicativa de las organizaciones campesinas. Porque se necesita. Es necesaria una reforma agraria en Guatemala. Bueno, vamos a cerrar. Nos hemos pasado la hora. Hay que cerrar este local. Y nos podemos encontrar ahí, afuera o tomando algo.